Miguel Muñoz en el pórtico, Luis Miguel Arconada el capitán en la defensa con el número 2, Gerardo Julio Alberto en el sector izquierdo, Maceda Goicochea, los dos centrales en el sector defensivo, Rafael Gordillo, Rincón y Lyseranzu con el número 8. Ahora el pórtico, el jugador Southall con el número 1 en la espalda, Slatter con el 2, Vanden Howe con el número 3, Radcliffe el capitán con el 4, Jacket con el número 5, Phillips con el 6, James Paulson, ... holandesa para este partido, muy importante, de Holanda el señor Jan Keiser, todo listo, dispuesto a prepararse para la iniciación de este partido, Ian Roach pone la pelota en movimiento y comenzó el partido. España de azul, de izquierda a derecha en sus pantallas, país de Gales de rojo, este número 10 es el jugador Tomás. En los primeros instantes de este partido, tomando la iniciativa, el elenco de rojo, el equipo británico de país de Gales, sorprendiendo en este grupo 7 el proceso eliminatorio europeo. Pelota fuera del terreno de juego, bonito partido, Diana Sánchez. Efectivamente, Tomás. Grupo 7 europeo, Marcos con el número 11. En esos momentos, Escocia y país de Gales habían acumulado 4 puntos, lógicamente. Había pierna levantada, jugada peligrosa, indica el señor Oivito Holander, el señor Jan Keiser. Estamos en los primeros, este es Julio Alberto, juega en el equipo del Barcelona Fútbol Club. Julio Alberto en el servicio, atención, buscando a Marcos, el recorte defensivo del jugador Vanden Hauwe. Latino Ricardo Gallego juega en el Real Madrid de España. Julio Alberto en la proyección por el sector izquierdo, atención, pelota en profundidad. Sigue lentamente, se pierde fuera del terreno de juego, vamos a ver, está Ricardo Gallego, ¡gran! Jugador tiene 27 años de edad, repetimos, Real Madrid de España. Hugo saca de fondo, favorece el elenco británico. Está completamente repleto el estadio Diana Sánchez. El guardameta Southall. La capacidad en este estadio es 28.500 espectadores, pero calculamos que hay arriba de 30.000 aficionados presenciando este partido. En estos momentos de suma importancia, bueno, de suma importancia ahora también, cuando el país de Gales tiene que enfrentarse a Escocia en un encuentro de vuelta, y bueno, España tiene que derrotar a Islandia, ya sea en Sevilla o en Barcelona. Grandes posibilidades para el equipo de la Madre Patria. Antonio Maceda en el despeje, atención. Pelota en el aire, aquí la tiene el 10, Thomas. Thomas en el suelo, insiste. Jugador rojo. Este número 11 en la espalda lateral, favorece el elenco británico. Número 5, jugador Jacket. A este 4 fue el capitán Radcliffe para su guardameta Southall. Ha sorprendido a la crítica especializada europea, este elenco de país de Gales. Acuérdenme ustedes a John Charles, el gran 9, que brillara en Copas del Mundo. Bueno, pues sí, ahora tienen uno 9. Un 9 nuevo que se llama Ian Rush, que es el goleador del campeonato de la primera división de Inglaterra. Juega en el equipo de Liverpool, Rafael Gordillo en el deporte, el cabezazo defensivo de Radcliffe. Aquí resolviendo el jugador Vandell Howie. Insiste España, jugando como visitante en este partido. El retroceso ahí la va a buscar Luis Miguel Arconada. Pelota en juego, no la puede tocar con las manos, ahora sí. Con el equipo de la Real Sociedad de San Sebastián. Luis Miguel Arconada, capitán del elenco español. Impresionante vista de este bonito estadio, es pequeño, es verdad. Cerca de 30.000 aficionados. El 7, el jugador Hipólito Rincón. Lateral favorece al conjunto español. Ahí está Rincón, Hipólito Rincón. Número 11, el jugador rojo. El jugador close está en la banca de supletes hábiles para ingresar al terreno del juego. Gallego trata de larga distancia. Bien ubicado, guardameta Southall. Ricardo Gallego. Pelota en juego. Gallego, a media vuelta. Hubo pierna levantada, ley de ventaja concede el señor árbitro holandés. Hubo silbatazo, señor árbitro, vamos a ver. El árbitro es el señor Jan Kaiser, holandés. Ahí está la repetición. Hubo pierna arriba. El señor dejó seguir. Concedió ley de ventaja. Y cometió infracción al jugador Hughes en perjuicio del defensor español. Tiro libre favorece a España. Dice Ranzu, debutaba en esos momentos en el equipo hispano que dirige don Miguel Muñoz. Y en Rush, en el retroceso. País de Gales con sistema eminentemente ofensivo. Cabezazo defensivo de Gerardo. La presencia de Luis Miguel Arconada. Gerardo. En el equipo del Barcelona. Los actuales campeones de Liga de España. El despeje de Luis Miguel Arconada. Camacho fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por eso no está en el elenco titular que dirige don Miguel Muñoz. El despeje oportuno del jugador Jacket. Elote en el aire. Cabezazo defensivo de Gerardo. Insiste el elenco británico buscando a Ian Rush. Ahí la va a buscar el jugador del Liverpool de Inglaterra. Julio Alberto. Disputando. Sale iroso. Disputando. Ahí viene el rechazo de Julio Alberto. Elote que se pierde fuera del terreno de juego. Ian Rush en cámara. Máximo goleador en la primera división británica. Ian Rush juega en el Liverpool de Inglaterra. 22 años de edad. Recuerden amigos. Mañana domingo tenemos una cita aquí en S.I.N.E. y directamente desde el Estadio Nacional de Lima, Perú. Aquí vamos estando al 5 español. El señor jugador Antonia Goicoche, el vasco que juega en el equipo del Athletic Bilbao. El Bolivre favorece al conjunto británico. Muy cerca de la línea de mercatoria de las 18. Estamos en la marca de 6 minutos de iniciado este partido. Atención. Diana Sánchez. Seguimos al público que está ansioso del momento del gol. Pelota por elevación al cabezazo defensivo conservador de Antonio Maceda. Pelota que se pierde en tiro de esquina que favorece al conjunto británico. Atención. En el equipo del Sporting de Gijón. Antonio Maceda número 4 español. Todo de azul España. Con sus medias negras. Lógicamente los colores de la madre patria. Rojo, amarillo y rojo. Tiro de esquina de izquierda a derecha. Pie cambiado. Atención. Pelota en el aire. Buscando ahí en rush. Está colgándose Luis Miguel Arconada. La salida por intermedio de Julio Alberto. Rafael Gordillo. Colota en profundidad buscando al jugador rincón. Se encontró con el 7. Hipólito rincón. Buscaba a Marcos. Al jugador rojo que viste el número 11. El señor árbitro hace cenar su silbato. Convalidando la bandera levantada del juez de aliento. Este 7 repetimos. Es el jugador Hipólito rincón. Tampoco juega el jugador Juan Señor en España. Jaquette. Equivoca Liseranzu. Había falta de Liseranzu el 8 británico. Ahí poniendo la pelota en movimiento el jugador Jaquette. Este número 11 es el jugador Hughes. Hay pelota fuera del terreno de juego. Este número 8 es el jugador Liseranzu. Liseranzu. Ahí lo tiene en el campo. Telardo en el lateral. Hughes. Esos tomas. Ian Rush. Rush. Se ve la marca. Ian Rush. Antonia Goico se ha salido airoso. Aquí la tiene Víctor. Víctor juega en el Barcelona. Pelota en profundidad. Diagonal demasiado larga. Ahí está el guardameta Southall esperando. Y este estadio está repleto, colmado de aficionados. La mayoría de los jugadores del equipo representativo de País de Galia juegan en la primera división británica. Pelota en el aire. Disputaba el número 8 el jugador Liseranzu. Tomás. Resolviendo el jugador Gerardo. El número 4 el capitán Radcliffe. El retroceso para su guardameta Southall. Ahí tienen el marcador Deportes S&N. Cuando hemos llegado a la marca de 9 minutos de esta primera etapa 0 a 0. Radcliffe nuevamente en el recorte defensivo. El despeje de guardameta Southall. Fútbol de mucha tradición, sí, pero recurriendo constantemente al eminente juego aéreo y eminente juego británico. No falta, Tony. No falta en perjuicio de nada menos que Antonia Goicochea, el otro vasco del elenco que dirige don Miguel Muñoz. Bueno, pues sí, muchos aficionados españoles viajaron hasta la ciudad de Rexham, al norte del país de Gales, para presenciar este partido sumamente importante. Ahí venía el despeje de Antonia Goicochea. Pierna arriba, jugada peligrosa número 11 Hughes. En perjuicio de Goicochea que está en el suelo doliéndose. Pierna Sánchez, jugada peligrosa. Y vemos ahí a Hughes, número 11 del equipo inglés. Ahí se recupera Goicochea. El once del elenco británico cometió falta en jugada peligrosa. Tiro libre favorece al elenco de la madre patria, Antonio Macera. Para Luis Miguel Arconada. El despeje de Arconada. Tremenda experiencia internacional. 45 veces ha defendido los colores de la selección nacional española. Buscaba el despeje. Julio Alberto bloqueado por Hughes, el once británico. Ahí está Julio Alberto en el saque. Buscando a este fantástico jugador, el bardero Caudillo. El elenco hispano en el nombre de Rafael Gordillo, número 6 de España. En territorio de País Legales. O en el equipo del Betis, Rafael Gordillo. Aquí está Julio Alberto que tiene un buen saque en lateral. Julio Alberto en el Barcelona, pelota en el aire. Atención. Buscaba el cabezazo, el jugador rojo. El, digo primero, Van der Haagui resolviendo. Aquí está Gerardo. Equivocado. Ahí está el guardameta Sánchez. Hemos llegado a la marca de 11 minutos y segundos de este primer tiempo, 0-0. South Hall. País de Gales está con 4-3-3. Sistema eminentemente ofensivo. España replegando su fila, lógicamente. Jugando como visitante. Este número 8 británico es el jugador Nicolás. También juega en la primera división británica. Slatter. Cometió falta de Slatter empujando al jugador hispano. Ahí lo tienen el 2. Ricardo Muñoz. Muy hábil con la pelota. Antonia Goicochea. Pone la pelota en movimiento. La proyección de Julio Alberto por el sector izquierdo. Julio Alberto buscando a quien pasar. La rotación perfecta con rojo. Rojo. Sigue avanzando. Rojo. Viene el servicio. Buscaba ahí al jugador Hipólito Rincón. La pelota se pierde lentamente fuera del terreno de juego. Y ahí saca de meta, saca de fondo Fabrese a País de Galés. En cámara Hipólito Rincón. Este grupo 7 europeo también está Escocia y la selección nacional de Islandia. Como está de difícil este grupo 7 europeo. Tres países con seis puntos. País de Galés, España y Escocia. Dos equipos británicos. Recuerden, clásico británico cuando Escocia se enfrenta a País de Galés. En un partido sumamente difícil. El 9 de octubre del 85. Luis Miguel Alconada distribuyendo al sector izquierdo. Al caudillo español en el nombre de Rafael Gordillo. Gordillo para este 9. Víctor juega en el Barcelona. Retroceso para Antonia Goicochea. El despeje de Goicochea. Buscaba ahí al jugador rojo. No puede controlar. Recupera el elenco británico. Recuerden, amigos. País de Galés, Escocia. El 9 de octubre de este año. Y el 17 de septiembre. España, Islandia. Desde Barcelona o Sevilla. Por decidirse. Bueno, ahí saldrá el ganador del grupo 7. Este difícil grupo 7. El proceso eliminatorio europeo. Puede ser España. Por promedio de goles. Recuerden, clásico británico. País de goles, Escocia. Y aquí está Ian Rush. El eminente goleador que juega en el Liverpool de la Primera División de Inglaterra. Tiro libre favorece al conjunto británico en territorio español. Viene al servicio. Por elevación. Buscaba, remate en primer. El jugador Phillips. Rechazando bien. Maceda. Ahí comete en falta. Sí, señor. Jugada peligrosa. Tiro libre favorece al conjunto de la madre patria. Se juega fuerte. 7-8. Es el jugador Nicolás. Antonia Goicochea. Bueno, España tradicionalmente juega con camisetas rojas. En esta ocasión están de azul. Y este es Antonio Maceda. Buen jugador. Muy sereno en el sector defensivo. Se proyecta mucho con el cocheado. Sobre todo en los tiros libres. En los tiros de esquina. Luis Miguel Arconada. Capitán de España. El despeje de Arconada. La va a buscar Thomas. Se la deja el jugador Jacket. Buena pelota para Hughes. Atención, Hughes. Sigue avanzando. Lo marca Maceda. El retroceso rotando el elenco británico. Ese es el Steve Phillips. En corto para Ian Rush. Thomas. El público vibrando en la gradería de este estadio. Race Course Stadium en Rexham. País de Gales. 30 mil aficionados. Aproximadamente. Esto es rumbo al Mundial 86. Esta es S.I. En la cadena de la Copa del Mundo. Recuerden amigos. Todos. Y cada uno de los 52 partidos. En vivo. En directo. Desde México. Para todos ustedes los aficionados de la cadena hispana de televisión. Gerardo. Ricardo Gallego. En el cruce. Guarda Menta. Satho. El despeje de Satho. Cabezazo defensivo de oro. El jugador Rafael Gordillo. Julio Alberto. Julio Alberto. Alberto. El otro en disputa. El retroceso de Antonia Coycochea para el otro vasco Luis Miguel Arconada. Maceda Arconada. Hemos pasado a la marca de 16 minutos. Primera etapa del marcador en blanco. Cero a cero. Pelota en el aire. Cabezazo de Maceda. Le cometieron falta. Sí señor. Tiro libre favorece al conjunto hispano. El árbitro holandés. Señor Jan Kayser. Toda la terna de árbitros es holandesa. Atención Rafael Gordillo por el sector izquierdo. Va buscándole y le encuentra. Viene a la marca del 13 jugador Vanden Haui. El rechazo de Vanden Haui. Ahí disputando con el número 7 jugador James. Que sale airoso. James. En el servicio en profundidad. Buscando el contragolpe. El cabezazo defensivo de Antonio Maceda. Había silbato por parte del árbitro señor Jan Kayser. Entrega total por parte de ambos elencos. El marcador continúa cero a cero. Lleno total en este Race Course Stadium en Rexham. País de Gales. Y ahí tienen el marcador Deportes S&N en blanco. Cero a cero. Cuando ya hemos pasado la marca de 26 minutos de este primer periodo. El 3 el jugador Vanden Haui. Pelota en el aire en el juego aéreo. Eminente el puñetazo oportuno de Luis Miguel Arcona. El resto es eso. Ricardo Gallego en la salida. Está jugando más de Líbero. Retrasado con jugando un sistema defensivo del elenco hispano. Víctor fue en el Barcelona. Víctor con el 9 en la espalda. Sonó el silbato. Ahí tiró libre. Favorece al conjunto de España. Víctor en cámara. Hay varios jugadores de la pasada Copa del Mundo. España 82, por supuesto. Luis Miguel Arcona. Antonio Acoy, Cochea, Rafael Gordillo, Ricardo Gallego. Víctor también, por supuesto. El resto son jugadores nuevos. Atención. Ahí está la repetición. Ah, bastante peligrosos los jugadores británicos. Aquí desbordando James por el sector. Derecho aquí se le encuentra el jugador rojo. En la salida para Rafael Gordillo. El caudillo español. Gordillo. Equivoca Gordillo en el servicio. Recorte de Radcliffe, el capitán. Rotando el elenco británico. El jugador Jacket. Ahí el retroceso para el guardameta Salho. Este número 10 es el jugador Tomás. Jacket. Tomás. Media vuelta de Tomás. Antonio Maceda resolviendo. Pelota nuevamente para el guardameta británico Salho. El despeje de Salho. El 7. El jugador Hipólito Rincon. Slater. Maceda. La recepción a Hipólito Rincon. Buena pelota. Atención. Aquí se va el jugador rojo. Rojo. Sigue avanzando por el sector derecho. Ingresa la línea chica. Busca el amague. Rojo. 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 Severo Marca. Viene el disparo. Choca. Se salva el elenco británico. Algo desordenado. Este número 11 del elenco hispano. Jugador rojo. Podría haber seguido hasta la línea de fondo. Y hacer el cruce respectivo. Pero se complicó. Contra la severa marca que imponía el número 5 Jacket. Hay pelota fuera del terreno de juego. En tiro de esquina que favorece al conjunto de la madre patria. Número 10 el jugador Thomas. De derecha a izquierda. Atención. Se proyecta Goycochea. Al servicio de Rojo. En el tiro de esquina. Gerardo. En la proyección. Gerardo. Sigue avanzando. El recorte ahí para el jugador rojo. Rojo en el surdazo. Buscaba disparos. Salió centro. Ahí está. Complementando Jacket. Aquí se va el contragolpe del elenco británico. Para Ian Rush. El cambio. El otro en diagonal oportuna para este número 11. El jugador Hughes. El retroceso para este 3 el jugador Vanden Howie. Slater. Phillips. Maceda marcando. Y ahí. Saque de meta. Saque de fondo. Favorece al conjunto hispano. Cero para España. Cero para País de Gales. Muy difícil este grupo 7 europeo. Un partido bastante parejo. Insisten los dos equipos en llegar al gol. Y el público espera. Entusiasmado. Siempre apoyando a su equipo. Tremenda expectativa en este estadio Rexon. Race Course Stadium en Rexon. En el norte del país de Gales. Diana, mañana hay tremendos partidos en el grupo 1 y 3 de Sudamérica respectivamente. Bueno, en el grupo 1, recuerden amigos, mañana en vivo aquí en SIN Argentina enfrentándose a Perú. Directamente desde el Estadio Nacional de Lima, Perú. Comenzando a las 4 y 30 de la tarde, hora del este, 3 y 30 horas del centro, 11 y 30 de la mañana, hora del Pacífico de Montaña. Mañana domingo tenemos una cita aquí en SIN. Y recuerden también, Colombia se enfrenta a Venezuela en San Cristóbal. Venezuela está lloviendo torrencialmente. Hay problemas en San Cristóbal. En Río de Janeiro, Brasil. En el fabuloso Maracaná de Río de Janeiro. Arriba de 200.000 espectadores alentarán al equipo brasileño, los 3 campeones del mundo que, bueno, están tocándole la puerta a la clasificación a México. Dele Santana, el técnico brasileño, dice, bueno, mañana el público, los torcedores brasileños tienen que, en adición de sus patucadas, alentar al elenco brasileño que está invicto en el grupo número 3 del proceso eliminatorio sudamericano. Y ya están los preparativos para la fiesta, que esperan seguir después del partido los cariocas. Un carnaval en Brasil va a haber. Preparando un carnaval, efectivamente, Diana Sánchez. Antonio Goycochea, Goycochea nuevamente, defendiendo y atacando al elenco británico. Tomando la iniciativa, yéndose al ataque, defendiéndose a España, jugando como visitante. Recuerden, España ganó el equipo que dirige Don Miguel Muñoz por 3 tantos a 0. Aquí tenemos al marcador en blanco, 0 a 0. Cuando ya hemos pasado la marca de 32 minutos, primera parte. Muy difícil, Diana, el partido para Brasil, ante Paraguay, es verdad, los derrotaron en Asunción. Se jugó bastante fuerte. Bueno, mañana la expectativa es impresionante en el Maracaná. Mantendremos informados a los aficionados del resultado parcial de ese partido. Desde el fabuloso Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, se espera arriba de 200.000 espectadores, 200.000 almas presenciando. Y como lo dijo Diana, bueno, pues arriba de 6 millones de cariocas. Bueno, pues estarán preparando un carnaval. Media vuelta, bonita, Luis Miguel Arconada. Perfectamente ubicado en la buena media vuelta, este número 6, británico Phillips, del equipo de País de Gales. El marcador en blanco, 0 a 0. Ahí tienen la repetición. El servicio para... Ahí tienen a Phillips en la hermosa media vuelta, la perfecta, la impecable ubicación de Luis Miguel Arconada, 0 a 0. Phillips. Phillips. Aquí está la repetición nuevamente. Recepcionó bien el jugador Nicolás. El servicio perfecto. Para la proyección de Van der Howey. Ahí está la hermosa media vuelta de Jim Phillips. Y la perfecta, impecable ubicación del guardameta, Luis Miguel Arconada. El 4, Radcliffe. Este número 3, Van der Howey. Arce el todo derecho para el Slater. El servicio de Slater. El recorte de... El jugador... Julio Alberto. Aquí avanza España. Rafael Gordillo. Buena pelota para el jugador Hipólito Rincón. Ahí está el guardameta Sathol. Largo despeje. Gordillo. Julio Alberto. Muy desordenado. Va a buscarla Antonio Macera. También el número 11, Hughes. Pelota en juego. Se queda Antonia Coycochea con el esférico. El vasco en el despeje. Pelota en profundo. Y va buscando a Rafael Gordillo. Recorte para el guardameta Sathol. 0 a 0. Este es el estadio Racecourse en Ruxan. En el norte del país de Gales. 30.000 personas aproximadamente. Estamos llegando a los 36 minutos de esta primera parte del partido. El marcador continúa en blanco. 0 a 0. En dos semanas el encuentro Argentina-Perú desde el monumental estadio River Plate Buenos Aires. Es argentino. Lógicamente este grupo uno del proceso eliminatorio sudamericano sumamente emotivo. Perú con posibilidades pero lógicamente buscando una proeza. Dos triunfos significan cuatro puntos. Con los cinco que tienen acumularían nueve. Bueno, eso es lo que esperan los perros. Atención, avanza España. El cruce del jugador rojo acompañaba a Hipólito Rincón con el 7. El recorte oportuno del jugador Badden-Haui. Tiro de esquina favorece a España. Se proyecta Antonio Maceda. También Antonio Coicochea. Tiro de esquina. Atención. El jugador rojo en el servicio. Despejando Badden-Haui. Ricardo Gallego. La tranquiliza. Gran jugador. Muy hábil. Del que distribuyen el elenco de la Madre Patria. Julio Alberto. Sigue retrocediendo para su guardameta. Luis Miguel Arconada. Bueno, bien planteado el partido por parte de Don Miguel Muñoz hasta el momento. Cuando ya hemos pasado la marca de 37 minutos. Bueno, pues jugando en el sector defensivo. Agrupándose bien. Buscando el esporádico contragolpe por la izquierda. Con rojo algo desacertado. Muy desordenado. Con el 7. Hipólito Rincón por el sector derecho. Víctor. Muy retrasado. Repetimos España jugando con un sistema defensivo. Lo lógico. Lo atinado cuando se juega como visitante. Víctor. Muy retrasado. Julio Alberto por la izquierda. Y Gerardo por la derecha. Esporádicamente ese proyecto. Pelota. Que va a buscar aquí este 13. El jugador Badden-Haui. Para su guardameta. South Hall. El marcador emparejado a cero goles. Beneficia indudablemente al equipo visitante. En este caso el equipo español de Don Miguel Muñoz. Bonita jugada de lujo de este 11 Hughes. Combinando con el 8 Nicolás. Y el público vibrando en las graderías. Hubo mano. Sí señor. En el mismo círculo central del terreno de juego. Este número 3 el jugador Badden-Haui. Y lo libre favorece a España. En el mismo círculo central del terreno de juego. Antonia Goicochea. Cabezazo ahí. El jugador Nicolás. El otro afuera del terreno de juego. Buscaban a Gerardo. No lo encontraron. Fue en el equipo del Barcelona. Jaquet. El 5. El 5. La buscaba ahí Ricardo Gallego también. Que acompaña este 8. Es el jugador Lyseranzu. Con el equipo del Atlético de Madrid. El equipo de Hugo Sánchez. Buena jugada. Atención Ian Rush. Sumamente peligroso. Combinan bien. Remate potente. La presencia de Luis Miguel Arconada. En bonita jugada. En remate potentísimo de Nicolás. Este número 8 del elenco británico. El equipo de País de Gales. Ian Rush. El eminente goleador de País de Gales. Para Nicolás. En el certero derechazo rasante. Y la presencia de este magnífico guardameta. En el nombre de Luis Miguel Arconada. Se va adelante el equipo británico. Buscando el gol. Perdieron sus dos primeros partidos. Pero andan muy bien. Inclusive derrotaron a Scors en el partido anterior. En clásico británico. Recuerden el 9. Ahí está Arconada colgándose esa pelota. Buen guardameta. Y persigue Ian Rush. Siempre a la expectativa. Muy oportuno 9. Del equipo de País de Gales. Muy difícil este grupo 7. Recuerden amigos. El 10 de septiembre. País de Gales. Escocia. En clásico británico. Y el 17 de septiembre. España-Islandia. Puede ser desde Sevilla. Puede ser desde Barcelona-España. Con grandes posibilidades. De estar en la final del México 86. Ian Rush. Fue en el Liverpool de Inglaterra. Fue falta ahí en perjuicio el jugador hispano. En el mismo círculo central. Número 8. Nicolás. Sumamente disputado. Bueno pues fiebre de fútbol. Aquí en este estadio. Racecourse. En el norte de País de Gales. Voliéndose Ricardo Gallego. Porque ya se levanta. Sumamente avi. Posiblemente el más técnico de los jugadores hispanos. Distribuye. A la perfección. Sus pases son inmejorables. Buena pelota. Buscaba Hipólito Rincón. Con el 7 en la espalda. Está el guardameta Southall. Ahí está Rincón. Y ahí tienen el marcador de deportes. S&N. País de Gales 0. España 0. Hughes. Slater. Va a buscar a Antonio Maceda. Hubo pierna arriba de Thomas ahí. Insiste Slater. Insiste el equipo de País de Gales. Julio Alberto. Defectuoso ahí en la prolongación. Ahí lateral que favorece al conjunto británico. Insiste País de Gales. Jugando en casa. Se defiende. España busca el esporádico contra Gómez. Hubo falta de Antonia Goicochea. Tiro libre favorece a País de Gales. Atención. Proyectado Ian Rush. También el jugador Radcliffe. Atención. Pelota en el aire. El cabezazo defensivo oportuno de Antonio Maceda. La va a buscar a Gerardo. Resuelve Gerardo. Insiste País de Gales. Resolviendo a Víctor. Completamente atrasado. Nueve españoles. Capitán Radcliffe en el recorte. Lateral que favorece al elenco de la madre patria. Se cierra bien el sector defensivo hispano. Con las camisetas o los uniformes azules. Bueno, pues la iniciativa fue parte del elenco británico. Se durmió Antonio Maceda. Hubo pierna levantada. Sí, señor. Acompañando bien la jugada. La pierna no se puede levantar. Arriba de la cintura. Cometió falta el jugador británico. Tiro libre favorece a España. No le gustó nada. Al cobro del árbitro, señor Jan Keisel. Al once de País de Gales. El jugador Hughes. Ricardo Gallego. El estratega. El arquitecto del elenco hispano. Gallego. En el servicio. El cabezazo de Maceda. Defectuoso. Saca de meta. Saca de fondo. Como favorece a País de Gales. Antonio Maceda. El cabezazo en la repetición. Maceda. Jaquette. Hughes. Pelota en el círculo central. Víctor Disputa. Le cometieron falta. El árbitro concede ley de ventaja. James Phillips. Gordillo. Rafael Gordillo. Buscaba al número once. Jugador rojo. No llega. Lateral favorece al equipo británico. Que está cedeando en estos últimos minutos de esta primera parte del partido. Cuando ustedes hemos pasado a la marca de 40 minutos. Jaquette. Antonio Maceda. Antonio Maceda. Hubo pelota fuera del terreno del juego. Jaquette poniendo la pelota en movimiento. Atención. Insiste País de Gales presionando el pórtico que defiende Luis Miguel Arcona. Buen cabezazo defensivo de Julio Alberto. Rojo. Pelota en el aire. Hace mal en recurrir al juego aéreo. Fueron a disputar muy mal el seis. James Phillips. Cuando caía el jugador hispano. Lanzó el taco. El árbitro está muy cerca de la jugada. Dejó seguir al señor Jan Keiser. El árbitro holandés del partido. Julio Alberto. Fue muy fuerte por cierto. Hubo pierna levantada. El jugador británico. Nuevamente jugada peligrosa. Tiro libre. Favorece a España. Número ocho. El jugador Nicolás. Vaya euforia en las graderías en este Racecourse Stadium en Waxon. País de Gales. Servicio de Antonia Goicochea. Maceda. Ian Rush. Buena pelota. Buscaba a Tomás. Ahí lo va a buscar a Gerardo. La encuentra. Gerardo. Fue en el Barcelona. Ahí está. Para el arquitecto Ricardo Gallego. Buen servicio de Gallego. Equivoca. Recorte oportuno. Nuevamente Gallego. Qué tranquilidad para jugar la pelota. Gerardo. El servicio de Gerardo. Para Víctor. La va a buscar. Fue Rincón. Jaquette. Muy bien ahí. Juego Gerardo. Antonio Maceda en el pelotazo para Rafael Gordillo que le encuentra la marca de Slater. Gordillo. Gordillo. Julio Alberto. Julio Alberto en la proyección. Julio Alberto. Pica demasiado. Jugada peligrosa. Recorte oportuno. Ahí de este número 8. Juego Nicolás. Cuando arremetía el once rojo. Hay pelotas fuera del terreno de juego. El lateral que favorece al conjunto de la Madre Patria. Asediando. Bueno pues buscando el gol de la diferencia. La media vuelta cómodamente el guardameta de South Hall. El despeje larguísimo de South Hall. En territorio de España. Antonio Maceda con pelota dominada. Maceda. Arco nada en el despeje. Estamos jugando la postrimería de esta primera parte. El marcador continúa en blanco cero a cero. Recuerden amigos. Mañana tenemos una cita aquí en SIN en vivo. Desde Lima, Perú. Estadio Nacional. 48.000 personas. Argentina versus Perú. Estadio ha sido vendido a capacidad tremenda. Tremenda expectativa en Perú. Perú aspira a cuatro puntos. Que los clasificaría a la final de México. El amplio favorito por supuesto es el elenco de Diego Armando Maradona. El superestrella argentino que aminita en el calcio. Italiano en el Napoli. El octa en las inmediaciones. Uh, muy mal. Goicochea. Ahí está la presencia de Luis Miguel Arcona. Número cuatro, el capitán Radcliffe. La proyección del Slater. Recortando ahí el jugador hispano. Y hay pelota fuera del terreno de juego. Dice Ranzu. Se cierra bien el sector defensivo hispano. Sacando un resultado positivo en lo que va a transcurrido de este partido. Estamos en la primera parte. El capitán Radcliffe. 1-4. Pelota en profundidad. Uh, pelota en las inmediaciones. El titubeo Ian Roach. Gol de Ian Roach. País de Gales. Tremendo error de Antonio Maceda. Garrafal. Error del guardameta Luis Miguel Arcona. En el titubeo en la confusión. Aprovecha el oportunismo de Ian Roach. País de Gales se va adelante en el marcador por un tanto a cero. Miren ustedes el error ahí del Ricardo Gallego. Maceda en el titubeo. Se confunde con Arcona. Aprovechando el oportunismo del eminente goleador Ian Roach. País de Gales 1-0. España 0. Tremendo error Diana. El titubeo de Maceda. Y vibra el público. Excelente actuación de Arcona. A pesar de hasta este momento el gol. Cuando jugaba bien España sacaba un positivo resultado a cero goles. Cuando está prácticamente agonizando esta primera parte del partido. Un tremendo error primero en el sector defensivo. El jugador Listeranzo que trató de cabecear esa pelota. No prosperó. La pelota fue dando botes. La fue a buscar Maceda en el titubeo. Titubeante Luis Miguel Arcona. Y el oportunismo del eminente goleador británico que brilla en el Liverpool. Los campeones europeos. Bueno, los subcampeones europeos. Recuerden la Juventus derrotó a Liverpool por un tanto a cero. Liverpool quedó eliminado. Y la Juventus de Italia. Bueno, pues jugará contra el campeón de la Copa Libertadores de América. Un terrible error entre Maceda y Arcona. Sobreparten el error y el oportunismo de Ian Ross. Uno para País de Gales. Cero para el elenco de la Madre Patria. Cuando el señor órbitro de Holanda, Jan Keiser. Hace sonar su silbato indicando de que ha finalizado. Fáil que tiene 22 años de edad milita en el Liverpool del profesionalismo británico. Y Ian Ross era atentado por el Barcelona. Aquí hay intercambio de palabras entre el número 5, Jaquette. Y el número 7, Hipólito Rincón. Bueno, intercambio de palabras. Uno habla inglés y el otro español. Bueno, pues el fútbol. Y sobre todo estas copas del mundo. El mundo unido por un balón. El lenguaje universal. Aquí el capitán Radcliffe. El servicio en territorio hispano. Atención, pelota en el aire. Julio Alberto. James. Resolviendo ahí Klaus. Aquí el número 4, capitán Radcliffe. Buen jugador para Jaquette. Para el sector izquierdo. Viene a la marca Víctor. El peón de campo del elenco. Que dirige don Miguel Muñoz. Cometió falta ahí en Rod Sisson. El perjuicio número 8. El jugador Lyseranzu. Tiro libre favorece a España. Maceda en el servicio. Jaquette. En el pelotazo. Maceda nuevamente. Pelota en el círculo central. Aquí se va el conjunto británico. A gran velocidad, por cierto. Recepción a Hughes. El número 11. Tiro libre. Que favorece al conjunto británico en territorio hispano. Atención. Atento Luis Miguel Arconada. Un obsequio de Rincón. Maceda y Arconada. El gol de Ian Rush. En la marca de 43 minutos. Frente de la pelota. El número 8. El jugador Nicolás. Se ha proyectado Ian Rush. También el jugador Rocklip. En el servicio por elevación. Se cae ahí el jugador. Miren que hermoso derechazo. Gol. De Hughes. El 11. Que hermoso gol. Del número 11. De País de Gales. En una hermosa media vuelta de volea. Sin chance. El guardameta Luis Miguel Arconada. País de Gales. Se va adelante en el marcador. Por dos tantos a cero. Que hermoso gol. Presencien ustedes. Y disfrútenlo también. Cuando se caía ahí. Miren ustedes. Da vuelta. Klos y Ketix. Hermosa pelota de volea. En una media tijera. Nada que hacer Luis Miguel Arconada. El conjunto británico. Se va adelante en el marcador. Por dos tantos a cero. El cabezazo de Antonio Goycochia. Miren ustedes. Que hermoso gol. Ahí está. La perfecta tijera del 11. El jugador Hughes. Dos para País de Gales. Cero para España. Y nuevamente insiste el conjunto británico. Ahí la va a buscar. Alguien encuentra Tomás. Y el público vibrando en este estadio. Red Scores. En Rexham. País de Gales. 30.000 aficionados. La capacidad son 28.500 aquí. Le saca en tarjeta amarilla. Al 7. El jugador Hipólito Rincón. Está reclamando mucho. Está discutiendo con los jugadores británicos. Se está cometiendo jugadas peligrosas también. Ahí está la repetición. En perjuicio de Tomás. Puede decir, señora, las piernas, no la pelota. Y eso está. Jugada peligrosa. Merecía la tarjeta amarilla también, por cierto. Impecable el árbitro acompañando. Bien a jugarse el señor Jan Kayser. El árbitro holandés del partido. Está vibrando este pequeño, compacto, hermoso Red Scores Stadium en Rexham. En el norte de País de Gales. 30.000 aficionados aproximadamente. Repetimos la capacidad de este coliseo. Son 28.000 espectadores exactamente. Pero hay muchos aficionados parados. Bueno, pues ahí está flameando las banderas de País de Gales. Y ahí está la repetición de este precioso, hermoso, soberbio gol del jugador Hughes. Miren ustedes el servicio, el cabezazo de Antonia Goicochea. Y miren esa media tijera de volea hermosa. Miren ustedes, ahí la tienen. Y la pelota agonizando en las mallas al ángulo donde nunca llegan los guardanales. Qué hermoso gol, Diana. Bueno, lo de los más hermosos goles que hemos presenciado últimamente. Una hermosa tijera en el área chica. Pelota que venía dando bote. Bueno, pues sí. País de Gales ahora sí. Haciendo justicia. Y era decisivo ese partido. Para ambos el enco, tanto para España como para País de Gales. Había perdido sus dos primeros partidos, País de Gales. Y muy bien, aquí en la salida con pelota dominada, el número 3, Julio Albert. Y el equipo británico al asedio. Hughes, el anotador de un hermoso gol en la marca de 10 minutos. El técnico de País de Gales, el señor Mike England, ya con algo de satisfacción en su expresión. Bueno, regalo de Rincón, Maceda y Arconada en la primera etapa cuando agonizaba el primer tiempo. Pero qué bonito gol en el servicio perfecto de Nicolás. El cabezazo defensivo de Antony Akoi Cochea. Y hay cambio en España, atención. Sale Hipólito Rincón, precisamente el 7. Vamos a ver quién ha ingresado. Rafael Gordillo, ya realizó sus dos cambios reglamentarios a España. 2 a 0, es el marcador, favorece al conjunto británico. Rojo, Víctor, acompaña a Rafael Gordillo. Gordillo, Gordillo. Se ve la marca que impone Nicolás. También el 2, Slater, hay pelota en tiro de esquina que favorece al conjunto y dispara. Slater, número 2. Y vibrando, y recuerden, amigos, mañana tenemos una cita aquí en S&N, la cadena de la Copa del Mundo 86, cuando el ámbito está indicando saque de fondo, Argentina versus Perú, directamente desde el Estadio Nacional de Lima, Perú. Recuerden, comenzando 4 y 30 de la tarde, hora del este, 3 y 30, hora del centro, 11 y 30 de la mañana, hora del Pacífico y montaña. Y aquí en S&N, la cadena de la Copa del Mundo 86. Recuerden, amigos, todos y cada uno de los 52 partidos de la fase final de esta Copa del Mundo México 86, ahora en su décima tercera edición de los torneos mundiales que organiza la FIFA cada 4 años. Bueno, pues sí, S&N presente con los 52 partidos en vivo en directo vía satélite desde México. Con el nene Cubillas, Diana Sánchez, desde México, compartiendo los relatos con Tony López, Jorge Berro, en este servidor, los análisis y comentarios de Luis Daniel Uncal para la cadena de televisión S&N. El equipo de S&N para la Copa del Mundo 86, Luis Miguel Arcona. El despeje de Arcona. Víctor, Víctor. El acompañamiento de Julio Alberto. Rafael Gordillo, el caudillo hispano. Gordillo, seguía avanzando, no prospera la jugada. El recorte de Slater, entró fuerte, el 16, vamos a ver quién es. Tarjeta amarilla, el 16. Sí, señor, fue a la pierna, a la humanidad, el jugador rival, no a la pelota. Y el señor Aguita acompañando bien. Y el señor Aguita acompañando bien. En perjuicio de Kloch, que reclama. Se disculpa a Nicolás. 2 a 0, gana País de Gales. Hoy Cochea. Rojo. Y aquí nuevamente se va el elenco británico. Por el sector derecho está Hughes. Buena pelota en diagonal, buscando la remetida de Ian Rush. Y va primero el guardameta Luis Miguel Arcona. James Phillips. Ha hecho cambios. País de Gales. Agotó sus cambios. Don Miguel Muñoz. Julio Alberto. Antonia Goicochea, el Vasco. Falta en perjuicio de Gordillo. Tiro libre. Nicolás. El árbitro es severo en sus decisiones. El juez de línea está levantando bandera. Vamos a ver. El que manda es el árbitro. El juez de línea indica que la infracción favorece al conjunto británico País de Gales 2. España 0. Hermoso gol de Hughes. La marca de 10 minutos de reiniciado el partido. Chocón, un jugador hispano. Por consiguiente, es córner. Tiro de esquina que favorece al conjunto británico. Este es Ian Rush. Tentado por el Barcelona de España. Dijo, no, me quedo en el Liverpool. Tiro de esquina. Pie cambiado. Atención. Radcliffe, el capitán. Mira el servicio por elevación. Cabezazo defensivo de Gerardo. Nuevamente córner. Tiro de esquina. Ahora desde derecha a izquierda. Recuerden, amigos, el próximo sábado continuando en rumbo al Mundial 86. Tremendo partido perteneciente al grupo 4 del proceso eliminatorio europeo. Los actuales campeones de Europa, Francia, contra el sorprendente Bulgaria. Bulgaria está de líder en el grupo 4 europeo. Hughes. Tomás, Tomás. Salida valiente ahí del jugador Antonia Goycochea. Este número 8 se jugó Liseranzu. Ahí nuevamente corre el tiro de esquina que favorece al conjunto británico. Está arconada en cámara. 55 grados Fahrenheit y mucho viento en el país de Gales, en Ruxem. Pelota en el aire, el puñetazo de Luis Miguel Arconada. Ahí se la lleva bien. Rafael Gordillo, Gordillo. Pelota en profundidad, en diagonal. Buscando. Caldebé. Con el equipo del Barcelona, Caldebé solamente tiene 20 años de edad. Número 16 del conjunto hispano. El equipo del Barcelona, Caldebé. Pues no está jugando en este partido. No ha estado muy bien. Pierna arriba. Sí, señor. Jugada peligrosa. El jugador hispano. Tiro libre favorece a País de Gales. En territorio de España. Capitán Rackles de gran actuación. Este número 4 del conjunto británico. Ahí tienen el marcador. País de Gales 2. España 0. Primer gol en la marca de 42, 43 minutos del primer tiempo. Tremendo error de Maceda y Arconada. Aprovechó bien el oportunismo de Ian Rush. 1 a 0 terminó el primer tiempo. Incrementó a los 10 minutos de reiniciado el partido. Este número 11, Hughes, en una hermosa media tijera de volea. Un soberbio gol. 2 a 0 gana País de Gales. Aquí este número 5, Jaquet. Pelota en el aire. Atención. Puñetazo de Arconada. Alejandro. Complementó bien Liseranzu. Pelota en el aire. Recuerden, amigos. Mañana. Argentina versus Perú. Desde el Estadio Nacional de Lima, Perú. Reclamando Klos. Le hablen español y protesta airadamente este jugador Klos. Gerardo. Antonio Maceda. Hemos pasado la marca de 20 minutos de este segundo tiempo. 2 a 0 gana País de Gales. Gerardo. Bandera levantada. Traspasó la línea de marcatoria lateral. Alfa Aurecia País de Gales. Jaquet. Ian Rush en el suelo. Pelota en juego. Maceda. Rojo para el sector izquierdo. La proyección de este caudillo. Rafael Gordillo. Gordillo. La marca severa de Slater. Gordillo se va. No hay quien acompañe. Muy desordenado. El conjunto que dirige don Miguel Muñoz. Amplia superioridad en el aspecto individual y colectivo por parte del conjunto británico que dirige el señor Mike England. Bueno, recuerden amigos, continuando en esto que hemos denominado Rumbo al Mundial 86 el próximo sábado también. Un magnífico, sensacional partido desde Sofía, Bulgaria. 75.000 aficionados. Cuando Bulgaria se enfrenta a los actuales campeones europeos Francia en un crucial partido perteneciente al grupo 4 europeo. Recuerden, el próximo sábado tenemos una cita aquí en S&N en rumbo al Mundial 86. Y mañana, domingo, amigos, sensacional partido grupo 1 del proceso eliminatorio sudamericano-argentina versus Pep. La tiene James, el 7, para Slater. Hoy cochea resolviendo. Para Julio Alberto. Julio Alberto. Insiste Nicolás. Protege bien la pelota Julio Alberto. Pelota en juego. Gordillo. La deja pasar para Kloss. Kloss. Una media vuelta perfecta. Atención. Víctor. Víctor. Buscando a quien pasar. Sigue avanzando. Víctor. No acompañan. Ahora sí lo hace Julio Alberto. El servicio de Julio Alberto en profundidad. Buscando a este número 11 el jugador rojo. Y el recorte del jugador Van der Hauwee. Y ahí lateral que favorece al conjunto hispano en territorio de País de Gales. Slater nuevamente en lateral. Víctor en el lateral. Para Gordillo. Para Víctor. Víctor. El público vibrando en las graderías. Ahí está. Cuando lo metía con todo. Caldebel 16. Del conjunto hispano. Con el equipo del Barcelona. Calderé. Clos. Aquí la tiene Víctor. Para el jugador rojo. Con el 11. Gerardo. Se cae Gerardo. Le cometieron falta por otra. Sí señor. El 10. El jugador Tomás. Tiro libre. Falta de tomas en perjuicio de Gerardo. Tiro libre favorece al equipo de la madre patria en territorio británico. Británico. Gerardo en el servicio. Pelota en el aire. Había posición ilegal. Clara, nítida, evidente. Offside. Fuera de lugar. Tiro libre favorece a País de Gales. Recuerden amigos. En este dificilísimo grupo. Siete europeos. Están emparejados en puntos. País de Gales. España y Escocia. Islandia tiene cero puntos. Y en los partidos de vuelta. En los últimos a jugarse. El 9 de octubre. País de Gales contra Escocia. Lo vamos a corregir. Es el 10 de septiembre. País de Gales, Escocia. El 17 de septiembre. Una semana más tarde. España e Islandia. Jugando con resultado a favor. El elenco de la madre patria. Se enfrentan en el partido de vuelta. En España. Ya sea Sevilla o Barcelona. Por consiguiente España tiene grandes posibilidades de ir a la final de México. 86. Julio Alberto muy bien ahí. Disputando. Gran jugador. Lo desarrolló. Lo sacó a relucir. César Luis Menotti. Lo aprovecha muy bien. Terry Benavors. El actual entrenador del conjunto catalán. En el elenco del Barcelona. Antonia Goico Echea. Pelota en el aire. Buscaba Klos. Calderé. No llega. Pelota en profundidad. Y vamos a ver. Pelota en juego. Goico Echea la protege. Hubo obstrucción. Sí, señor. El jugador del jugador británico. Hay tiro libre. Favorece al conjunto de la madre patria. Soberbio. Gol de Hughes. Estamos impresionados. Un hermoso gol. En la marca de 10 minutos del segundo tiempo. Servicio de Nicolás. Cabezazo defensivo de Goico Echea. Y una media tijera de volea. Hermosa soberbia de Hughes. 2 a 0. 2 para País de Gales. 0 para España. Llegando la marca de 25 minutos. Segundo tiempo. Rafael Gordillo. Equivoca. Aquí la tiene James. En diagonal. Pelota en profundidad. Resuelve Maceda. Víctor. Víctor. Para este jugador Calderé. Muy desordenado. La pelota pertenece a País de Gales. En saque de meta. Este es Víctor. Número 9. Juega en el equipo del Barcelona Fútbol Club. Barcelona es el actual campeón de Liga de España. El gran capitán Radcliffe. Haciendo tiempo. El elenco británico. Gerardo Luis Miguel Arcona. Víctor. Gerardo en la posición. Jacket. Ian Rush que no pudo controlar. Está jugando fuerte por el momento. Está jugando fuerte por el momento James. La marca de Julio Alberto. Retroceso para Satho. Despeje del gol de meta Satho. Tocando bien País de Gales. El 6. Jim Phillips. La proyección de Slater. Buen jugador Hughes. Este número 11. Hermoso gol en la marca de 10 minutos. Hermoso gol en la marca de 10 minutos del segundo tiempo. Va a disputar el jugador Phillips. Se ha leído el número 11. El rojo. Bien rojo. Quitándose el 10. Tomás. Aquí la tiene Víctor. Repartiendo. Distribuyendo al sector izquierdo. Proyectándose Julio Alberto. Ya en territorio del país de Gales. Julio Alberto. Rafael Gordillo. Julio Alberto. Venía de atrás. Hoy cochea. Aquí el contragolpe británico. Por internet de James. Se lleva a Julio Alberto. Atención. Pelote en juego. James en el cruce. Bien. El recorte oportuno de Antonio Maceda. Julio Alberto. Va a buscarla. Ahí el jugador Calderé no llega. Hace primero el guardameta británico Southall. Ahí tienen el marcador Deportes S.I.N. Cuando hemos pasado la marca de 28 minutos de este segundo tiempo. Oh, falta por atrás de Víctor. No se quieren mucho los británicos y los españoles. Se ha jugado fuerte. Sí, es verdad. Se verbió gol de Tomás. Cuánticamente destruyó la moral del equipo que dirige Don Miguel Muñoz. Bueno, pues hay saque de meta. Saque de fondo favorece al conjunto hispano. Julio Alberto. Buscaba el 16 Calderé que no llega. Lo hace primero el gran capitán británico Rackley para su guardameta Southall. Buen jugador este cuatro. La remetida de Tomás. Resuelve Maceda. Insiste Tomás. Lateral favorece a España. Gran físico muestra los jugadores británicos. Corren mucho. La pelota mucho tiempo en el aire. Lo están jugando mejor que los españoles sin lugar a dudas. Jugando en casa con su público, en su estadio. Y lógicamente el respetable, el jugador número 12. Muy importante en un partido de fútbol. El E. Santana ha invitado mañana, domingo, a los torcedores brasileiros. A que toquen sus batucadas y acompañen a los tricampeones del mundo. A la camiseta verde y amarela cuando se enfrentan a Paraguay. En el grupo 3 del proceso eliminatorio sudamericano. Y estaremos aquí en SIN trayéndoles a ustedes las incidencias de la Argentina-Perú. Y por supuesto, dándoles a ustedes el resultado parcial y final del partido entre Brasil y Paraguay. Desde el fabuloso Maracaná en Río de Janeiro, Brasil. También juega Colombia-Venezuela en San Cristóbal. Venezuela, mucha lluvia. Está lloviendo torrencialmente. Espera mal tiempo para mañana, domingo. Atención, aquí la tiene este buen jugador. Hustle anotó un hermoso soberbio gol en la marca de 10 minutos de este segundo tiempo. 2 a 0 en la País de Gales. Lissaranzu. Kloss. Lissaranzu. Rafael Gordillo. Víctor. Este es rojo. Gordillo. Se barre bien a Slater. Va a buscar Maceda para su guardameta, Luis Miguel Arconada. La concesión, el sector defensivo, el elenco británico. Cuando España busca descontar ventaja. Muy desordenado, por cierto, este 16, Calderé. Víctor. Víctor. La marca del jugador Phillips. Víctor. Cambio al sector izquierdo. El compañero mejor ubicado. En este caso, Julio Alberto. La marca y del jugador Nicolás. Rafael Gordillo. Gran jugador. La marca severa que impone Slater. Buen desborde por el sector izquierdo. Julio Alberto. Viene el cruce. Y cubriendo bien. Vander Howey. Remate potente de larga distancia. De Rafael Gordillo. Hay saque de meta que favorece al elenco británico. Rafael Gordillo. En el equipo del Real Betis. De la primera división mispa. Vamos a ver la repetición. Arremate final de Rafael Gordillo. Ahí está. La recepciona. Se acomoda. Saca el zurdazo. Arriba del travesar. Escuchan ustedes el tradicional canto de los aficionados en las graderías. Saúl. La buscaba Gordillo. Se perdió la pelota. El lateral que favoreció a País de Gales. Encima del jugador hispano número 8. El jugador Lyseranzu. Hughes. Perjuicio de Hughes. Precisamente la falta aquí. Este número 2 es Slater. Buen jugador. Hughes. Hughes. Superando la marca que impone Goycochea. Viene Julio Alberto en última instancia. Y hay tiro de esquina cuando reclama Hughes. Pena máxima puesto que ya había ingresado al área chica. Julio Alberto juega en el Barcelona Fútbol. El equipo que dirige Terry Venables que heredó la dirección técnica de César Luis Menotti. Vamos a ver la repetición. Y Hughes. Bien por ustedes mismos. Número 11. El jugador Hughes. Se le escapó Goycochea. Ahí está Julio Alberto. Fue a la pelota. Se encontró con las piernas. Tiro de esquina. Favorece al conjunto británico. De derecha a izquierda. Pie cambiado. Pelota en el aire. Ahí está. Aprisionándola. Luis Miguel Arcona. Rockliff. Calderet. El retroceso para su gol de meta Southall. Un capitán este 4, Rockliff. Uno de los mejores hombres del elenco británico. ¡Vamos! 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 Feliz Aranzu. Buena pelota. Para Calderet. En corto ahí para el jugador rojo. En el suelo. Rockliff y rojo. Pelota en juego, dice el señor árbitro. Muy cerca de la jugada. Ian Rush. En el suelo. Salió fuerte Antonio Maceda. Sí, señor. Doliéndose Ian Rush. Y salió con todo Antonio Maceda. Hay tiro libre que favorece al conjunto británico en el mismo círculo central del terreno de juego. Dos a cero. Gana País de Gales. Un joven este 9 británico que juega en el Liverpool. Solamente tiene 22 años de edad. Ahí está la repetición. Macera. Fue la pelota. Fue la pelota. Y también se encontró con la pierna derecha de este buen ariete británico que juega en el Liverpool de Inglaterra. Ian Rush. Repetimos lo que haría el Barcelona. Terry Benavoltz, el técnico del Barcelona, el actual campeón de liga. Dijo, quiero a Ian Rush. Ian Rush dijo, no, me quedo en el Liverpool. Contrataron a Archibald. Un gran suceso, por cierto. Y bueno, pues el Barcelona es el nuevo campeón de España. En España dicen de que Ian Tarribena Morceledó. La escuela de César Luis Menotti prácticamente no modificó el equipo. Son los campeones de liga holgadamente en el año 84. Macera en el despejo. Calderé. Rota en profundidad. Bien la cubre Slater para su guardameta Sathaway. El buen defensor, este 2. Se proyecta constantemente, muy sobrio, en su acción. Kloss. Gerardo. Buena aposta. No prospera la jugada. Pasó Víctor, le chocó a Kloss. Y hay lateral que favorece al conjunto británico. Público cantando la gradería de este compacto estadio Race Course, en Rexan, en el norte de País de Gales. Tienen poco más de 2 millones de personas. En la población de País de Gales, cerca de 3 millones. El territorio británico pertenece al conglomerado británico, por supuesto, País de Gales. Dos equipos del conglomerado británico en este edificio, el grupo 7, donde también está Islandia y, por supuesto, Esposa. Estupendo, soberbio, maravilloso gol de Hughes. La marca de 10 minutos de este segundo tiempo. El cabezazo conservador del Icerán, su paso guardameta, Luis Miguel Arcon. Oh, arremetía con todo, siempre oportuno, encimando, arremetiendo, Ian Roach, el 9 del elenco de País de Gales. Hughes, buen jugador. No puede controlar esa pelota ahí, el retroceso conservador. Para su guardameta, Luis Miguel Arcon. Este número 15, el jugador, Klaus. Y nos acaba de sintonizar, amigos, recuerden. El marcador se abrió, una marca de 43 minutos de iniciado el partido. Tremendo error de Maceda, tremendo error de Arconada. Un regalo. Y el oportunismo de Ian Roach abrió el marcador, terminó la primera etapa 1 a 0. Incrementó a los 10, Hughes, en un soberbio gol. Una media tijera de volea hermosa. Nada que hacer Arconada, 2 a 0, gana País de Gales. Y recuerden, amigos, mañana tenemos una cita aquí en S.I.N., la cadena de la Copa del Mundo en rumbo al Mundial 86, cuando Argentina se enfrenta a Perú, directamente desde el Estadio Nacional de Lima, en crucial partido perteneciente al grupo 1 del proceso eliminatorio sudamericano. Y nos recuerden, mañana, aquí en vivo, en S.I.N., para toda la nación de costa a costa. El despeje del guardameta South Hall. Jacket. Pelote en juego. Gerardo. Gerardo. Maceda. El tradicional canto en las graderías. Slater, buen 2 británico. Buen jugador para Phillips. Repartiendo por el 5, Jacket. Miseranzo equivocándose. El lateral favorece al conjunto británico. Bueno, pues es un sólido 2 a 0. 2 para País de Gales, 0 para España. El grito, el canto tradicional en las graderías. Vibrando este compacto estadio Red Scores en Red Sand, País de Gales. 30.000 aficionados aproximadamente. No cabe un alfiler en este estadio. Rocklef. Buen jugador este 4. Buena pelota para Thomas. Demasiado larga. Y hay saque de fondo que favorece al conjunto español. Estamos en la marca de 40 minutos jugados. 5 minutos por jugarse en este partido. Y en rush. Peligro y en rush. Gol. De País de Gales. Y en rush. El oportunismo dando fruto nuevamente exactamente en la marca de 41 minutos de este segundo tiempo. Ahí está la repetición. El cabezazo de James. La prolongación de Hughes. La remitida de Ian Rush. La salida infructuosa de guardameta Luz Miguel Arronada. Y tenemos ya una goleidad. 3 para País de Gales. 0 para España. Ahí está la repetición una vez más. Buen servicio de Hughes. En la prolongación perfecta. La remitida acompañando como los buenos este eminente goleador británico. 3 a 0 en la País de Gales. Julio Alberto. En ese momento se ponían en promedio de goles muy bien. País de Gales. 6 goles a favor. 5 en contra. Más uno en promedio de goles. Muy difícil este grupo 7. Bueno, repetimos. Se va a saber el 10 de septiembre cuando País de Gales enfrenta a Escocia. Una semana más tarde. España, Islandia. Ya sea en Sevilla o Barcelona. Grandes posibilidades para España después de haber derrotado a Islandia como visitante por dos goles a uno. Y la euforia. La fiebre de fútbol. El mundo unido por un balón. Copa del Mundo 86. Esta es S.I.N. La cadena de la Copa del Mundo 1986. Clos. Gerardo. La marca de Tomás. Gerardo. Tomás. Lateral. Fabricio de España. La cadena de la Copa del Mundo. Todas las pelotas son disputadas arduamente por los jugadores británicos. Jugando en casa el aliento de su público. Y jugando buen fútbol. rojo, lateral, Gerardo, en territorio británico buscando el gol de honor cuando está prácticamente terminando este partido Ian Rush, Klos, Calderé, Calderé pica demasiado, recorte oportuno, ahí hay, tiro de esquina corner favorece al conjunto hispano bueno, buscando el gol de honor y recuerden amigos, mañana tenemos una cita aquí en SIN en vivo, en directo, vía satélite directamente desde el Estadio Nacional de Lima, Perú cuando Argentina se enfrenta a Perú, si Argentina empata, clasifica la final de México Perú, si gana el partido, tiene que ir a Buenos Aires y ahí el remate potente, una buena llegada al conjunto hispano que dirige Don Miguel Muñoz crucial partido mañana amigos, tenemos una cita aquí en SIN tiene 4 y 30 de la tarde, hora del Este 3 y 30, hora del Centro 11 y 30 de la mañana, hora del Pacífico Montaña recuerden amigos, también aquí continuando en rumbo al Mundial 86 el próximo sábado, sensacional partido desde Sofía, Bulgaria cuando Bulgaria se enfrenta a los actuales campeones europeos, Francia en el dificilísimo grupo número 4 del proceso eliminatorio europeo muy bien, este gran jugador Hughes tremendo gol en la marca de 10 minutos 3 a 0, un sólido marcador, el primer gol un regalo es verdad pero después dos magníficos goles del conjunto británico están consolidando una victoria muy merecida por cierto de acuerdo a lo que ha acontecido en el terreno de juego Ian Roach ahí saca de fondo que favorece al conjunto hispano está agonizando este partido hemos pasado la marca de 45 minutos extraoficialmente el tiempo oficial lo tiene el señor árbitro de Holanda Jan Keiser Ian Roach número 11 rojo Phillips como se proyectó ya que por el sector izquierdo resolvió muy bien Gerardo en última instancia mirando su cronómetro señor árbitro de Holanda a mediados del mes de noviembre y bueno entre uno o dos países vamos a ver vamos a ver